Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. En esta ocasión les traigo la cuarta partida del campeonato mundial de ajedrez. Mi propio análisis por supuesto. Ya sabemos quienes juegan, Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Y bueno, ahora le toca a Magnus Carlsen con piezas blancas. Y vuelve a sorprendernos porque ha jugado con esta ya dos aperturas diferentes. Lo cual en un principio nos daría motivo de alegría. Por la cantidad de, variedad de partidas que se pueden llegar a dar en este campeonato mundial. Pues ahorita ha empleado D4 y C4. Y con negras ha empleado la defensa siciliana por lo cual. El campeonato se puede tornar muy interesante a partir de ahora. Ok. La partida comenzó con C4, apertura inglesa. Por parte de Magnus Carlsen. E5 de Fabiano Caruana. Una especie de defensa siciliana con colores invertidos. Caballo C3, caballo F6. Caballo F3 y caballo C6. Variante de los 4 caballos. Por obvias razones así se llama. Ok. G3. Aunque aquí había otras opciones. Por parte de. Blancas. La principal es G3. E3. A3. D3. D4. D4. E incluso D2. Carlsen juega de acuerdo a la teoría. Y juega G3. Lo más jugado. D5 de Caruana que ya quiere definir el centro. Así que C por D5. Caballo por D5. ¿Qué otra cosa se podría jugar? D4 también. Pero Carlsen prefiere jugar C por D5. Caballo por D5. Alfil G2. Las intenciones de fianchista del alfil. Alfil C5. Enroque y enroque corto por parte de ambos. Y D3. Ahora. Esta posición que se había dado. En la otra partida de Caruana. Una partida con. Aronian. En la cual después de. D3. Hubo caballo por D5. Ah no. Perdón. En la cual en vez de. D3. Se juega. Caballo por D5. Y después de Dama. Por D5. Caballo G5. Dama D8. Sacrificio de caballo. Caballo por H7. Torre E8. Obviamente no hay que. Capturar este caballo. ¿Por qué? Seguiría Dama C2. Y se recupera. Con el alfil. Entonces. Y se ganó. Limpio de más. Entonces. En la partida. Después de caballo por H7. Torre E8. Caballo G5. Dama por. Alfil por. D4. D4. Dama H5. Que captura el. Pero llegamos al alfil. Llegamos a la posición con alfil 16. Tinto color. Y donde hay mucha. Ataque por parte de las torres. Y la dama. Tomás que 4. Elfil F4. Después de unos cuantos jugadores. La posición está muy igualada. Pero después de unas cuantas jugadoras. Al fin y al cabo. Quien se equivoca. O quien cometió el último error grave. Es. Caruana esta partida. Ya que después de. Que el jugador está a punto de coronar. Juega. Rey E7. Lo cual. Es un error. Parece imperceptible. Pero. Después de un tiempo. No vemos que. Ya la torre va. A la octava fila. Y apoya el peón. Y va a ser imposible. Captura de ese peón. Por lo cual. Caruana terminó rindiendo. En aquella partida. Entonces. Caruana ya conocía. Esta posición. Y Carcen. Lo sabía. Por lo tanto. Ya no jugó. Caballel por de 5. Y jugó de 3. No hay tanta diferencia. Bueno. Si volvemos. Así que. Lleva una diferencia. Torre 8. A ver. Sabía jugar al fil. Besis también. Caruana había jugado esto. Esta vez contra Nann. La cual. Después también. De unas cuantas jugadas. Volvemos a quedar. En una posición. Donde. Hay alfiles. De distinto color. Y dos torres. Y coincidentemente. Caruana. Antes de cometer un error. No sé si eso es lo que esperaba. Carse. Que cometieron un error. Aquí fue un fallo táctico. Que provocó. Más de. Nueve jugadas. Conocer la cuenta. Caruana. No le queda más que abandonar. Eso fue. La. Sin que. Filt cop. Del 2017. Entonces. Caruana. Ya conocía. Esta posición. Ok. Después de torre 8. Que también. Ya fue. Una novedad. Para esa posición. Ya se había jugado antes. Caballo G5. Después de. Alfil de 2. Que se jugó en la partida. Antes se había jugado caballo G5. Carse. Después de. Torre 8. Se jugó. Alfil de 2. Es la novedad. Se había jugado antes. Es caballo G5. Por tercera vez. Lo repito. Ok. Con la intención. Obviamente. De capturar el caballo. Con. El alfil. Y aunque. Pues no estamos uniendo. Este. Este peón a la. Cadena. También. Logramos un juego. Muy igualado. Por parte de negras y blancas. Caballo por C3. Alfil por C3. Caballo D4. Está la. Poderoso caballo. Y Carse dice. Pues vamos a empezar a tratar de meter problemas. Y juega B4. Tras lo cual. La recomendación era alfil B6. La recomendación de la máquina. Pero. Carse juega. Perdón. Caruana juega alfil D6. Y torre B1. Con la clara intención de poner presión sobre el peón de B7. Bueno. No es tan clara la impresión. La intención. Pero. Es la intención que tenía. Carse en la jugar. B1. Apoyar un posible ataque de minorías. Con sus peones. De A. Y B. Ok. Obviamente. Si se captura para comerse el peón. Seguiría por D4. Y si nos comemos el peón. Alfil por D4. Seguiría alfil por G3. No funciona seguir. O si no son los valientes. Jugando alfil por G7. Porque seguiría alfil por H2. Jaque. Rey H2. Dama H4. Jaque. Y alfil H3. Con demasiado ataque. Y no. Se viene compensando nada. Entonces. Después de. Alfil por D4. Y alfil por G3. Habría que capturar el alfil con H. Por G3. Después de Dama por D4. La posición estaría. Más o menos igualada. Como ahora. Lo está. Obviamente habría planes con. E3. Y D4. Y unir estos peones también. Para atacar. A los peones de. El flanco dama. De embargo. En la partida. Se jugó. Torre B1. Y después de. Torre B1. Se jugó. Caballo por F3. Jaque. Alfil por F3. A6. A4. Ahora ya se empiezan. Los planes sobre. Sobre B7. Cárcel quiere hacer la ruptura B5. Y por eso juega A4. Por eso de hecho juega. Caruana A6. Primero para adelantarse. Y pedir. B5. A4. Hacerlo de todos modos. C6. Para impedirlo. Torre 1. El fil de 7. Y ya. Completamente. Detiene. B5. Que pues tampoco era. La octava maravilla en esta posición. Después de C por B5. A por B5. Y A5 las negras tienen un peón pasado. Que puede tener mucha presión. Pero. No es del todo débil. Y también. Las blancas tienen un peón débil. En B5. Por eso Carse. El prefirió. Torre 1. Al menos lo que yo pienso. Que por eso lo prefirió. Alfil de 7. E3. Dama F6. Y alfil de 4. Y ahora después de. Unas precisas jugadas. Alfil de F5. Dama F3. Torre 1. La Caruana. Captura. El alfil en E4. Y van a buscarse. En esto para la posición de. Estropea la. La estructura de peones de Caruana. Con dama por F6. E por F6. Y también Caruana. Hace lo propio con. Con Carse. Que tiene que jugar. D por E4. B5. Había dicho. Hay dos pones. Doblas por banda. B5. Torre de E1. Alfil F8 para. Obviamente no perder alfil. No hay que. Dejar con los comandos de alfil. Y poner la torre. Ahí. Detrás de la azul. Solamente complicaría el asunto. Así que alfil F8. Y A por B5. También se podría jugar. Rey F1. B por A4. Y Torre A1. Pero esto. Causa que. La presión sobre los peones. De A. O sea muy grande. Entonces. No le convendría. La más mínimo. Caruana. De hecho. Al que. Cualquiera de los dos. No le conviene. Capturar. Por ahora. Y es el peón de A. Por parte de Caruana. Y es el peón de B. Por parte de. Carse. Así que en la partida. Se jugó. A por B5. A por B5. Dije que no es como. Debería demasiado. Pero ahora. Carse. Tiene la idea. De presionar el punto C6. Y Caruana. Tiene la idea. De presionar el punto B4. Y es lo que se va a dar. En la partida. Reye G2. Para hacer una. Maniobra. Que debería llevar a. F5. Pero en realidad. Es un amaque. Que hace Carse. Porque después de torre. D8. Carse no cambia. Torres. Juega torre. D1. Reye G7. Alfil E1. Ya presiona. Alfil E1. Ya presiona el torre. D6. Quiere defenderlo con torres. D8. C8. No la otra torre. Obviamente. Llegamos toda la presión. Pregamos toda la presión. Que tuviéramos sobre A. Entonces. Torres de C8. Torres de C2. Y torre A4. Para que no se doblen las torres. La columna C. Rey F3. Continúa la maniobra para ella. F5. Pero. Caruana lo impide. Juega noche 5. Rey E2. Rey G6. H3. Y F5 de Caruana. Que dice. Quiero jugar por acá. Con el rey hay que activarlo. No podemos permitir que cada sencero nunca active a su rey. E por F5 jaque. Rey por F5. F3. Y ahora hay una barrera de peones que parece infranqueable para las piezas negras. Alfil de E7. Y E4 jaque. Sabiendo que el rey negro ya no va a poder pasar por los tres peones. Porque el peón lo acaba de expulsar. Así que ya ni siquiera hay la esperanza de que en algún momento podamos jugar el peón a E4. Para quitarnos la presión de uno de los peones encima. Rey E6. Alfil de E2. Alfil de E6. Y torres de B1. Y se firmaron las tablas. Podríamos decir que de todas estas fue la partida más igualada que han tenido hasta ahora. Pero eso normalmente pone tensión en la quinta partida. Ya que la quinta y la sexta partida. Que son justo antes de la mitad del torneo. Estratégicamente son muy importantes. Y se han visto en otros duelos por el campeonato del mundo. Al menos el de Magnus Carlsen. Por lo cual no me extraña que esta partida haya sido tan igualada. De hecho si vemos el análisis de la computadora. La partida prácticamente no presenta demasiado riesgo por parte de ninguno de los dos jugadores. Así que todo se tenso. Y podría ser que mañana sea la buena. Finalmente alguien obtenga la ventaja en el match. Y ya veremos que pasa. Porque Caruana juega con blancas. Y Carlsen juega con negras. Y Carlsen parece que va a jugar de nuevo la defensa siciliana. Así que nos vemos en el siguiente video. Y vale.